Hemos obtenido importantes resultados que serán expuestos en extenso en el próximo mes de julio para rendir cuenta al país de lo que hemos hecho durante la gestión. Pero permítame señalar algunos de los logros que hemos obtenido. Hemos reducido significativamente la delincuencia organizada. El equipo especial anticorrupción ha mostrado avances significativos. Las Fiscalías de Lavado de Activos y Pérdidas de Dominio han hecho lo propio y en breve tiempo. Los casos emblemáticos, Orellana, Antalsis, Ancas y otros, se encuentran ya en fase de acusación. Hemos logrado una buena línea de cooperación internacional. Se ha creado una oficina de análisis estratégico del delito. Se va a dar inicio a un programa de cumplimiento para modernizar nuestra institución. También hemos tenido y tenemos espíritu de autocrítica. Sabemos corregir nuestros errores. Nos podemos equivocar. Lo sabemos corregir. Somos conscientes de la existencia de demora en algunas investigaciones, lo cual tomamos las medidas necesarias. Y otras obviamente son producto del mismo sistema. En este punto expreso mi reconocimiento a todos los fiscales de Lima, este, en especial a los fiscales que trabajan en San Juan de Lurigancho. Hemos dado las instrucciones necesarias para mejorar el trabajo de ellos, porque tienen una sobrecarga de expedientes. Y obviamente el esfuerzo que ellos hacen es bastante loable. También, en plano administrativo, hemos dado inicio al expediente electrónico en materia civil, en coordinación con el Poder Judicial. Estamos implementando el trámite digital de documentos, lo que se conoce como gestión administrativa cero papel. Gracias al gobierno anterior y también a la gestión de algunos congresistas, se logró el bono para los fiscales provisionales. Ahora estamos haciendo lo propio para lograr el bono que piden los fiscales titulares. También se ha logrado un bono permanente para los trabajadores de la 276 y 728, equivalente a 400 soles. Por segundo año consecutivo se logró un bono excepcional de 3.000 soles. Se logró la aprobación del gobierno para la formulación de la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público. También, la implementación del decreto legislativo 1153 para los profesionales médicos del Instituto de Medicina Legal. Se ha presentado un proyecto de ley sobre la carrera del trabajador del Ministerio Público. No puedo dejar de mencionar también que hemos suscrito convenios con distintas instituciones del país y del extranjero. Eso ha beneficiado a muchos fiscales y profesionales del Ministerio Público. Hemos logrado becas integrales y medias becas. En este momento se encuentran cinco representantes de la Fiscalía, tres fiscales decanos de provincia y dos de Lima, que están haciendo un curso en China. Todo cubierto y gracias a los convenios que hemos sufrido nosotros. Está la Fiscal de Arequipa, el presidente de la Junta de Arequipa, está la Fiscal de la Libertad y el Fiscal de Lima Sur, entre otros. En cuanto al Instituto de Medicina Legal, se ha logrado su reconocimiento como miembro del Consejo Nacional de Residentado Médico, aprobado por ley. Se han contratado más de 300 profesionales. Se nos ha cedido en uso cinco nuevos locales. Se han implementado más de 300 cámaras GESEL, pero todavía hay pendientes. ¿Qué se requiere? Se requiere quizás una nueva morgue para Lima, nuevos locales para la sede de provincias, entre otros. Muchas cosas todavía están pendientes y esperamos lograr, por ejemplo, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Y también esperamos lograr y tener un nuevo local institucional. Sin embargo, debo de hacer mención a algunos aspectos que sí me parecen importantes y no puedo dejar pasar. Decido hacer mención al trabajo de las Fiscalías Especializadas. En el periodo 2015 a 2018, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra el Crimen Organizado, se han logrado desarticular 152 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, extorsión, secuestro, trata de personas, entre otros delitos. Lograr esto no es sencillo. Es un trabajo que se coordina con la policía. Yo felicito en este momento a la Policía Nacional de Perú porque trabajamos coordinadamente en la lucha contra el crimen, con esta delincuencia que le hace tanto daño al país. La coordinación entre la Fiscalía y la Policía es fundamental en la lucha contra el crimen. En estas acciones han resultado en la detención de 1.637 personas vinculadas a organizaciones criminales, de las cuales 1.193 se encuentran con prisión preventiva y 347 con comparecencia con restricciones. Es importante resaltar que se han logrado 143 sentencias condenatorias a personas vinculadas con estos grupos delictivos. En relación a las fiscalías especializadas en el delito de corrupción de funcionarios, dada la incidencia de estos delitos y la carga que soportan estas fiscalías, actualmente cuentan con aproximadamente 500 fiscales a nivel nacional. Entre los principales logros tenemos que entre los años 2016 y 2017 se ha obtenido un total de 293 prisiones preventivas y durante el periodo entre 2015 y 2017 se han logrado 3.202 sentencias condenatorias. Es importante mencionar también que solo durante el año 2017 se han incautado 1.120.000 dólares aproximadamente y 180.000 nuevos soles. 26 inmuebles entre otros bienes provenientes del delito de corrupción. A través del equipo especial de la fiscalía supra-provincial corporativa para delitos de corrupción de funcionarios que conoce el caso conocido como Odebrecht al cierre del año 2017 se encuentran en trámite 29 investigaciones de ellas se ha logrado operación preventiva para 17 personas un arresto domiciliario además a través de la cooperación judicial internacional se ha recabado información de Brasil Inglaterra Suiza Andorra entre otros así como la identificación de 2.000 operaciones financieras relacionadas con estos casos y 56 empresas offshore en paraísos fiscales no puedo dejar de mencionar también el trabajo de las fiscalías especializadas en el lavado de activos que es otro equipo especial y yo vine realizando investigaciones en casos emblemáticos durante su periodo 2015 2017 se han desarticulado 17 organizaciones criminales ha obtenido 8 sentencias condenatorias y 25 sentencias por pérdida de dominio ambos equipos liderados por sus coordinadores han obtenido pruebas vía cooperación judicial internacional para avanzar con sus investigaciones y sustentar su acusación cuando fuera el caso los equipos los fiscales están trabajando bien y merecen nuestro reconocimiento la junta de los fiscales supremos luego de haberlos escuchado hace pocos días también les he expresado su felicitación como hemos dicho nuestra investigación es técnica y no es política aquí no hay persecución política no hay lo que dicen hinchamiento político es un trabajo técnico se investigan a las personas no a las autoridades o las entidades políticas no tenemos nada de eso investigamos a quienes tienen las manos sucias nosotros tenemos las manos limpias investigamos de acuerdo a la ley hemos avanzado a grandes pasos en estas investigaciones sabemos que la ciudadanía espera resultados rápidos sin embargo la sociedad debe entender que nos debemos a la ley cuidamos mucho nuestro trabajo y somos cautelosos estas investigaciones toman su tiempo no debe quedar duda de que el ministerio público está en la lucha frontal contra la corrupción y otras formas delictivas investigando y procurando la sanción a los responsables que le hacen tanto daño al país no hay distinción no hay preferencias no hay coronas investigamos dentro del marco de la ley y del debido proceso sin embargo hacer lo correcto a veces no es el camino fácil han surgido algunos obstáculos en el camino que lo hemos superado nosotros siempre contando con el apoyo de todo el ministerio público y de las personas instituciones y autoridades que ven con buenos ojos nuestro trabajo hemos recibido acusaciones sin fundamento se ha ofendido a nuestra institución en algún momento pero nosotros seguimos trabajando se ha pensado en algún momento y se ha comentado que se puso en peligro nuestra autonomía eso nosotros no lo vamos a permitir nosotros somos una institución autónoma nos debemos solamente a la constitución y actuamos con respeto y obviamente esperamos el respeto recíproco no puedo también dejar de mencionar el impecable trabajo que realizan nuestras fiscalías especializadas en tráfico de drogas la cantidad de operativos que han hecho pues habla por sí misma la cantidad de estos operativos se ha incrementado cada año pasando de 4.007 en el año 2015 a 5.434 en el año 2017 casi 1.500 operativos más haciendo un comparativo entre el año 2015 y 2017 la cantidad de droga incautada por el Ministerio Público casi se ha triplicado para citar un ejemplo en el caso de la pasta básica de cocaína cuyo consumo y dependencias revisten una de las más graves adicciones se incautó un total de 14.256 kilogramos en el año 2015 y solo en el año 2017 la cantidad llegó a un poco más de 41.000 igual tendencia hemos observado en otro tipo de drogas en el caso de la fiscalía especializada en materia ambiental hemos tenido también resultados muy favorables entre el 2015 y el 2017 se han realizado 1.540 operativos de interdicción de minería ilegal y tal ilegal como resultado se ha conseguido que se edite prisión preventiva en 82 casos y se emita 1.105 sentencias condenatorias como resultado tre